La primera vez en la Ciudad de Posadas que vamos a realizar este Parlamento de la Mujer del Honorable Consejo Liberante, así que con mucha ansiedad en esta apertura que estamos haciendo el día de hoy. ¿En qué consiste? ¿Cuál es el fin? Bueno, la idea es trabajar con las mujeres en la Ciudad de Posadas. El único requisito es que sean mayores de 18 años y que no estén cumpliendo ningún cargo en la función pública como funcionarias, ¿no es cierto? La idea es trabajar todo el mes de septiembre como parlamentarias con ideas, con propuestas, con proyectos para que tengan que ver, ¿no es cierto?, en el marco de lo que es la inclusión social, las oportunidades para las mujeres, trabajar en lo que tiene que ver con la equidad. Así que estamos iniciando el día de hoy las inscripciones, las mismas se pueden realizar tanto en mi oficina, en mi oficina en esta oportunidad porque yo estoy a cargo de la presidencia de la Comisión de Equidad de Género. La idea es que el año que viene esto no quede solamente en un primer y único Parlamento, sino que se siga repitiendo y bueno, siempre está a cargo de quien esté enfrente de la presidencia. ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos únicamente son presentar el fotocopio ADNI o realizar una inscripción a través de un formulario virtual en donde acreditar la identidad, ¿no es cierto?, solamente que sean mujeres y mayores de 18 años y que no sean funcionarias públicas. ¿Usted quiere participar en este Parlamento? La verdad es que sí, por el momento estamos muy sorprendidos porque nos vienen preguntando, van a la oficina, se acercan, nos escriben en las redes sociales y eso es que hace muy poquitos días empezamos a hablar, a comentar de que bueno, que esto ya efectivamente era algo que se iba a desarrollar. Si bien estamos trabajando con este proyecto desde el mes de marzo, desde cuando iniciamos con la Comisión de Equidad de Género, surgió ahora, ¿no es cierto?, la posibilidad de comenzar a organizarlo, a prepararlo y así que estamos con muchas expectativas y muy contentos de esto. ¿Están teniendo algunos proyectos o se van a presentar a partir de ahora? No, no, todavía no porque todavía tampoco sabemos quiénes van a ser las parlamentarias, tenemos ahora dos semanas de inscripciones, el día 4 de septiembre, el martes a las 10 horas que es también el horario en donde se desarrollaría la Comisión de Equidad, vamos a hacer el sorteo, la idea es que sea algo bien democrático, que todas las mujeres tengan la posibilidad de participar, de ser parlamentarias por un mes y traer sus ideas, así que bueno, aprovechar este espacio a través de los medios de comunicación de nuestra provincia para invitar a todas las mujeres posadeñas a que se inscriban, a que participen, también es un momento en el que mucho se habla de la paridad, de la participación política de la mujer dentro de los distintos espacios, no nos olvidemos que somos el 52% de la población y acá en este recinto solamente somos dos mujeres dentro del cuerpo, dentro de 14 concejales, así que bueno, creemos que también es un espacio en el que va a motivar a más mujeres a involucrarse en la política. ¿Pueden reiterar los días que va a durar la inscripción y cuándo se va a hacer el sorteo y cuándo va a comenzar el Parlamento? Las inscripciones comienzan el día de hoy hasta el 31 de agosto, tanto por la mañana como por la tarde, en mi oficina que queda en Rivadavia, entre Cordo y Bolívar, en el anexo del Consejo Deliberante, también se pueden realizar las inscripciones a través de un formulario que va a estar en las redes sociales y en la página del Consejo Deliberante. El día 31 de agosto cierran las inscripciones y el 4 de septiembre se va a hacer el sorteo de las bancas y ahí es cuando ya comienza todo lo que va a ser el trabajo legislativo. ¿Va a ser público aquí en el Consejo? Sí, sí, va a ser un sorteo público aquí en el Consejo, en donde también vamos a pedirles a ustedes que nos acompañen para también trabajar, no es cierto, con algo que es muy importante que es la transparencia. Lo que buscamos en esta primera experiencia es, al margen de que va a ser también un aprendizaje, seguramente va a ser a prueba y error, porque siempre las primeras veces hay muchas cuestiones que pulir para el año siguiente, pero queremos un proceso sumamente y totalmente democrático para que todas las mujeres, todas las posadeñas tengan las mismas oportunidades para poder participar y ser parlamentarias por el mes de septiembre. ¿Cuántas se van a elegir? ¿Cuántas mujeres o proyectos? Son 32 mujeres, los proyectos es indistinto porque cada mujer puede presentar la cantidad de proyectos que considero que tenga ganas sobre las temáticas que vas a ir trabajando. Van a ser 32 parlamentarias, 14 concejales titulares, 14 suplentes, un secretario, una mujer secretaria y una defensora del pueblo. Tengo entendido que van a estar realizando distintas capacitaciones también. También la idea es trabajar en el marco de las capacitaciones, por ejemplo, lo que tiene que ver con mujeres creativas, mujeres emprendedoras, también lo que tiene que ver con el tema de violencia de género, la independencia económica. Así que la idea es ir trabajando en distintas capacitaciones para también ayudar en el armado proyecto, tener distintos materiales, distintos contenidos que le vas abriendo también una perspectiva sobre otros ámbitos donde se puede trabajar.